Cuando en la aflicción estoy y siento perfecta paz dentro de mi corazón Yo plomo a mi Padre Dios cuando en la aflicción estoy y siento perfecta paz dentro de mi corazón El ángel de Jehová defendiendo a Ezequiel y le dio un prebantón El ángel de Jehová al campo alrededor de lo que le teme El ángel de Jehová al campo alrededor de lo que le teme Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía, ángeles subían, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pa' que Jacob veía, luchó Jacob como el ángel de Jehová, luchó Jacob como el ángel de Jehová, y la lucha le decía, si no me dice no te va, y si no me dice no te va, si no me dice no te va, si no me dice no te va.